Hola a nuestros otros chicos, hoy en día voy a mostrarles cómo va este juego. Para saltar dos veces tiene que pecharle dos veces, y mire saltan, estos son los libros, 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 estos son libros, si ustedes pueden canalizar el precisely verde, la английa eran los libros, y mire saltan, estos son los libros, y mire saltan. Me guayas a por eso, hay un metro que estén bé curse, yo le he fails, al de las altas hojas, en cuatro baby, Listo, te lo he puesto por aquí, para que no hayan visto, tenemos esto. Bueno, si quieren que voy a ganar, no? Porque yo sé cómo es más fácil, porque es que hay una pista por cada punto. Así que, vamos a continuar otra, si pierdo también otra, y si ganó otra. Allá, se me sentaron los dos.